...se lo puede perder en Boxer, lo ha prometido, así que lo prometido es deuda, Aldo. Y bien, y si estas chicas tienen sus secretitos para presentar el programa, los políticos también tienen los suyos. Ellos se han anulado de los discursos densos y del palabreo. Y si se trata de hacer campaña, ellos son capaces de bailar, comer en carretilla y hasta cantar. Y todo por un voto. Vamos a verlo. No les incomoda nada, bien, tienes carros estacionados por doquier, en fin de hoy te puedes correr, jugar, ser tranquilo. Mi hijo puede saber jugar y estar totalmente seguro, ¿ok? Bueno, como les comparo las características en el seminario de Estrado, yo lo pasé muy bien viendo el proyecto que ya cada vez está más cerca de estar terminado. En abril de este año lo entregamos, pronto la llave estará en tu mano, así que pasa la voz, pasa la voz para que la gente venga y compre su departamento. En la segunda etapa, para que los que realmente están interesados no se pierdan la oportunidad. Ahora sí, no es tan caliente, es el clima perfecto. Además, el parque de tradiciones, ¿ya lo conoces? Así es, es un parque lindo, miraciones, con edificios lindos alrededor. Y esta no es de Sabón.p. Y para terminar, los nuevos proyectos que tenemos, no puedes perderte este, porque si te gusta, una zona familiar, llena de...